A punta de solicitudes ante la Administración Municipal, anteriormente Expo y ahora Censa, han estado los habitantes del sector de La Coruña que se encuentran preocupados por el daño que se ha venido presentando con la tubería de 18 pulgadas que lleva más de un año y medio. Expo, porque no podemos decir que no, Expo se hizo presencia, hizo la solución de sacar la tubería porque acá no se puede hacer el arreglo de la tubería por la calle principal, ya se presentó el problema. Maez, Pusensa, Alcaldía, quedó suspendido, quedamos nosotros con el daño del agua, zancudos, casas grietadas, humedades en la casa. Ahora, ¿quién responde? Nosotros queremos saber quién nos va a responder por este daño, porque hasta cuándo vamos a esperar, tenemos año y medio, el agua se está desperdiciando sin ningún control. La incertidumbre de la comunidad es que aún no se sabe que empresa pueda responder ante la situación porque ante los muchos procesos de petición que han realizado, no han tenido una respuesta oportuna ante el desperdicio del agua en el sector que tiene a las viviendas agrietadas por el daño. Hicimos derecho a petición a la Defensoría del Pueblo, CENSA, la Procuraduría, la Alcaldía respondió que ellos no tenían nada que ver, entonces, ¿quién es el que tiene que...? O sea, nosotros queremos saber quién es el que va a responder, si no, nos veremos con la obligación de cerrar la vía principal, a ver quién nos va a responder por este daño, ¿qué está haciendo acá? Y las casas, ¿quién nos va a responder por las casas? Hay no solo una, sino hay como cinco casas ya con daño, entonces, ¿quién nos va a responder por eso? El temor de la comunidad es que la tubería, que ya se encuentra bastante vencida, ocasione un daño mayor y pueda ocurrir una tragedia en las viviendas.